¡Aquí comienza Granada Club de Fútbol Televisión! ¡Aquí comienza Granada Club de Fútbol! Sí, sí, que dijo que se marchaba, que al final de la temporada te marchaba en el Hotel Carmen Fútbol. Sí, sí. Y tenemos que preguntarte, ¿va a seguir Kikipina? Bueno, ahora mismo no cabe duda que yo tengo la ilusión de estar en Granada Club de Fútbol y hacer muchas más cosas, ¿no? En el sentido, si ya he prometido a los abonados que voy a bajar el abono es porque quiero permanecer. Estaría bien que fuera una promesa por parte mía y luego no estuviera el año que viene y no se cumpliera. Es decir, yo quiero cumplirla siendo presidente porque tengo cosas importantes que hacer más en el Granada Club de Fútbol y en este momento tengo la ilusión enorme para ello. Y nuestros amigos, los italianos, ¿cómo están? ¿Qué tiempo van a seguir aquí también aportando? Bueno, yo pienso ahora mismo el Granada no necesita a nadie. Es decir, el Granada sabe autofinanciarse con sus propios ingresos. Yo creo que los inversores, por decirlo de alguna manera, hacían falta en el momento que había que pagar las deudas, en el momento que había que hacer la sociedad anónima. Ahora mismo el camino está de tal manera de que yo no necesito en este momento a los inversores para nada. Eso no quita que yo pueda acudir en fichajes concretos o en ayudas deportivas de jugadores que puedan tener en un momento dado. La relación concluye directos como tenemos Udinese para poder decirle que nos sigan ayudando. Y la colaboración va a ser máxima porque la relación es de hermandad total entre uno y otro. Es como antes decía, entre si el Granada mañana hace un convenio con un club de segunda A o lo dirigimos deportivamente. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? En ese aspecto eso no se va a perder mientras esté yo aquí en el sentido porque han empezado conmigo y terminan conmigo en ese sentido. Pero ahora mismo nosotros no tenemos límite, no tenemos final. Si no es algo que tenemos establecido, oye, nuestro final está en el año X. Nosotros ahora mismo tenemos ilusión de crecer, ilusión de hacer más cosas en Granada y solamente nos falta lo que hemos dicho antes. A ver si podemos lograr que la afición tenga esa paciencia y que anime al equipo lo máximo para que consiguamos los objetivos. Consiguiendo los objetivos, yo creo que nuestra vida será permanente con el Granada Club de Fútbol. A mí me hace bastante gracia cuando la gente hablaba de esa contabilidad desde las cuales en este traspaso me llevo, me quito, tal. Y es curioso porque quien repasa tu carrera deportiva, presidente, su carrera deportiva, ve operaciones de gran calado con grandes jugadores. Entonces, claro, yo me pregunto si aquí el Granada nunca ha vendido o todavía no ha vendido a un jugador que saque una gran cantidad. ¿Cómo se pueden hablar de estas cantidades y esas historias de que si el presidente puede beneficiarse o no de esta historia? Solo se ha vendido a Johan Moyo, que es el único que fue una operación redonda. Pero por lo demás, Sequeira se mantuvo, Miquel Rico se mantuvo y ahora, como nos ha dicho esta noche, hay otros jugadores que se han tentado y que nos han marchado. Este próximo verano, si el equipo se mantiene en primera, ¿puede ser el del cambio? ¿El de que se puedan vender jugadores para que vengan otros? ¿El equipo ya sale al campeonato ya no pensando solo en permanencia, 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 sino vamos a ver dónde estamos este año con un nuevo equipo, con nueva inversión? Bueno, nosotros, mi mentalidad es la de siempre subir la escalera peldaño a peldaño. Y yo pienso que si la subo peldaño a peldaño, al final, llegaremos al final, llegaremos al objetivo. Y el objetivo del Granada es ir creciendo poco a poco. Y el crecimiento tiene que llegar a un día dar una sorpresa, porque el fútbol existe el factor sorpresa. Y esa sorpresa puede ser la temporada típica en la cual se hayan hecho bien las cosas, se haya creado un bloque, se haya vendido un jugador y con eso se haya podido comprar dos o tres, los cuales te vayan, hagan que no tengas que acordarte de ese jugador. Y al final, el objetivo es siempre crecer. Y crecer, no tenemos que pensar en un límite. Es decir, si yo tuviera ahora mismo un límite, pues cuando llegara al límite diría, ya tengo todo el trabajo hecho. Hoy no pienso en un límite y por eso tengo ilusión en seguir, porque creo, ahora, falta tener el club, no solamente somos nosotros, sin la afición no somos nadie. Entonces, si hay una comunión entre afición y club de peldaño a peldaño, y no queremos subir los escalones de tres en tres para un día caer, pues yo creo que al final podemos conseguir metas, pero siempre es tal que podemos. Pero no es que él asegure que lo vamos a conseguir, pero vamos que el Granada es un equipo donde creo que es modelo para muchísimos clubes. Me gustaría que virais a los presidentes de otros clubes lo que hablan de la gestión del Granada y de lo bien que se hacen las cosas a nivel económico y a nivel deportivo, porque siempre hay jugadores que les gustan del Granada, independientemente de que el resultado, o suframos para quedarnos o no en primera división. Pero llegará el día, mi optimismo es que llegará el día, que la afición se encuentre no con el sufrimiento de la permanencia, si no se puede encontrar, pues el siguiente paso será el permanecer sin sufrimiento y un día puede estar el factor sorpresa de decir, oye, que aquí estamos. ¿Y encontrarte en Europa, leí con Udinese, serías el sueño del pozo? No, yo no. ¿Y el Watford, no? Los tres. No, eso sería en una fase de grupo, ¿no? En el fútbol no hay que soñar, porque es un deporte y es un juego donde hay muchos factores. Entonces, en el fútbol lo que hay que tener es trabajar día a día bien, trabajar con sentido común y al final encontrarte con algo que lo veas como un sueño, pero que no hayas soñado antes. Yo creo que en la vida cuando sueñas con algo no se cumple. Pero cuando se consigue una cosa importante, dices siempre, esto es un sueño, esto es un milagro. Yo prefiero pensar así. Vamos a trabajar serio, vamos a trabajar unidos, vamos a estar afición y club unida para que nadie pueda romper esa unión, vamos a confiar en nuestros jugadores y cuando pase el tiempo, pues ojalá todos digamos, esto es un sueño. Fíjate cómo somos los periodistas, cómo somos los granadinos, en definitiva, los oficinados, que queremos que bajen los abonos, que traigan mejores jugadores y que nos lleven a Europa. O sea, digo yo que habrá que mantener una proporción en algún sitio. Pero bueno, es ley de vida que la persona siempre pida. Cuando yo tenía las luchas con ayuntamiento, me acuerdo yo que decían, joder, es que este pide mucho siempre, siempre está pidiendo. Ahora no es que pida, ahora es que lo que trato es que me cueste menos. Entonces, siempre uno quiere pedir en la vida. Y yo el abonado, el que pida, para mí no es algo que ofenda. El abonado sí pide, significa que tiene ilusión, que tiene claro que puede conseguir más cosas y que confía en la gestión y en las posibilidades. Yo siempre he dicho que mientras que no haya insultos, que haya exigencias y hayan peticiones y demás cosas, pero siempre valorando lo que tenemos. Es decir, que hoy tenemos la primera división. Nos ha dicho antes que las relaciones con el ayuntamiento, con el alcalde, se han normalizado, que ahora es una relación, por decirlo así, cordial. También ha hecho alusión al tema de la necesidad de que el campo fuera más grande, que si en esos partidos con el Madrid, si el campo tuviera capacidad para 30.000 espectadores, la taquilla podría ser bastante más suculenta y muy importante también para consolidar el presupuesto y aspirar a algo más. ¿En qué línea están ahora ayuntamientos y ganadas sobre esa posibilidad de ampliación del campo? Sí, mira, yo lo que he dicho antes, que me acuerdo perfectamente, es que si se hace un programa municipal para atacar al presidente o para tenerlo todos los días a través de mentiras para matar, eso no une. Pero que el presidente no tiene ningún problema con su alcalde, ni con nadie del ayuntamiento, que el presidente no le va a pedir nada al ayuntamiento, simplemente cosas normales y habituales, que si tuviéramos un estadio mayor, estoy diciendo que sería mucho más fácil para los abonos, para cuadrar los presupuestos. Crecer más rápido. Para crecer más rápido, pero yo no voy a pedirle al alcalde ahora un estadio nuevo, aunque es cierto que prometió que íbamos a tener un estadio nuevo. Uno de 30.000, sí, sí. Pero yo no voy a... Mi intención no es ir a pedir un estadio o amplíame el estadio. Ahora, si mañana la ciudad y el alcalde considera que el estadio de Los Carmen es bueno ampliarlo por lo que puede acarrear de cara a los abonados, de cara a que un partido como Real Madrid-Barcelona los precios se pueden abaratar y podemos crear que a la ciudad vengan 30.000 personas o que vayan al fútbol, pues fenomenal. Pero yo tengo claro y asumido que nosotros tenemos que seguir nuestra línea de crecer por sí mismos. Me basta con tener el apoyo del ayuntamiento, no quiero ningún conflicto con el alcalde, sino al contrario, yo lo que quiero es llevarme bien con él y con todas las personas que rodean al ayuntamiento y que en esta ciudad sobra que haya un programa, no que haya un programa de televisión municipal, al contrario, yo creo que es bueno que haya varias televisiones y varios debates y varios programas y que se critique, es decir, las críticas constructivas siempre son buenas, ¿no? Pero no veo bien que haya un programa municipal que a través de mentiras cree violencia en el campo o creen que el entorno no sea bueno, pero por lo demás... Pero hay mucho que generalizar eso, ¿no?, hablar de un programa, ¿no? ¿Serán determinadas personas que asisten? No, no, por supuesto, el programa, quiero decir que sobran aquellos que van con esa intención, es decir, el programa no sobra, el programa... Hay veces que se habla bien, hay veces que se hablan cosas interesantes, pero hay otras veces que hay personas a las cuales invitan que parece que están solamente con el factor de oye, mira, te vamos a elegir a ti muchas veces, esto es como cuando vas a un pueblo, siempre está el tonto que lo alimenta para que diga, para que es el único que es capaz de meterse con alguien importante, ¿no? Pues aquí ahora mismo lo que sucede es como diciendo, oye, vamos a elegir a uno que quiera ser importante solamente por meterse con el presidente de Granada. Y ese tipo de cosas perjudican, pueden perjudicar al Granado con el fútbol en cuanto a la violencia, no a otra cosa, porque a nosotros, te puedo decir una cosa, nosotros vamos a seguir igual, vamos a trabajar igual, somos muy felices en Granada, no estoy pendiente de ese tipo de cosas, es decir, yo esas cosas me entero cuando saltan en alguna situación que alguien del club, oye, pues mira, he escuchado este programa, he oído, han dicho, joder, estas cosas son muy graves, ¿no? Pero vamos, que yo no vivo pegado, es más, yo no tengo Twitter, no manejo ese tipo de redes sociales, vivo al libre albedrío, es decir, soy una persona muy despistada por la vida, centrada en mi trabajo, en mi familia y mi hobby. Lo único que pasa es que, claro, cuando veo que hay un problema, me gusta analizarlo y pregunto y entonces te informas, pero simplemente tampoco me desgasto tiempo de mi vida en eso, es decir, yo a lo mejor hoy he desgastado cinco minutos en hablar a una persona que no tiene ni la mínima importancia, pero creo que el aficionado y el abonado tiene que saber, oye, ¿por qué le dicen al presidente y por qué le insultan? Oye, pues mira, hemos analizado y hemos descubierto que es por esto, pero es nada más. De futuro es importante también dos aspectos. Uno, la ciudad deportiva, que no sabemos en qué punto está ahora mismo, y dos, el tema de la cantera, ¿tenemos un equipito X que va creciendo? Bueno, el tema de la cantera es mi máxima ilusión en estos momentos, porque para mí ver al Granada B, que puede jugar un playoff, y que a lo mejor vivimos un playoff de ascenso, recordando esos ascensos que tuvimos, de segunda B a segunda A, pues recordar tener un ascenso de tercera a segunda B, o jugar un playoff en los cármenes del equipo B, pues para mí sería una ilusión tremenda, de cara a ver unos cármenes llenos que un filial es capaz de hacer, lo que yo creo que lo haría, porque en ese caso pondríamos la entrada gratis para todos los abonados, con el fin de que disfruten de ver a su filial jugando un playoff. Y no solo eso, sino que hay dos jugadores que están en la primera plantilla, hemos renovado esta semana a Miguel García, a Pedro ha acudido ya a convocatoria, entonces te quiero decir que para mí estamos sembrando cantera, y eso es importante. El tema femenino, está en primer lugar, es decir, nos puede dar la sorpresa de subir a primera división, el división de honor prácticamente compitiendo con equipos como Betis y Sevilla, está prácticamente salvado y haciendo incluso mejor temporada. El cadeta autonómico está recordando muy bien también. Quiero decir que en este caso yo estoy muy ilusionado con el tema, de hecho ahora se está viendo la posibilidad de intentar mejorar el Granada B con algún jugador, con el fin que los chicos tengan más competencia o por si hubiera alguna lesión, y la verdad que en ese aspecto estoy ilusionado. ¿Cuál sería la necesidad que tiene el club, la ciudad deportiva? La ciudad deportiva sí que es cierto que ahí no es pedir, sí es cierto que sería bueno que el ayuntamiento nos encontrara un lugar para cedernos de un terreno que tuvieran deportivo que es sin utilización, donde tenemos claro que la economía de los ayuntamientos no es la idónea para pedir una ciudad deportiva, pero nosotros estaremos dispuestos a hacer el esfuerzo de hacer los campos de fútbol y hacer la ciudad deportiva. ¿El club de algún terreno está dispuesto a asumir el cargo ese? Sí, nosotros ahora mismo estamos dispuestos. De hecho, yo estuve con la concejala de urbanismo hace unos meses, que por cierto, tengo que decir y agradecer el comportamiento que tuvo conmigo, fue digno de elogiar en cuanto a trato, en cuanto a explicarme la situación de los lugares de Granada. Concretamente le dije cómo estaba la situación de la ciudad deportiva 92, que es un espacio deportivo en el cual sería factible, pero visto que ya también comentan que eso se cree la gente, que puede ser un negocio mío, cuando realmente lo que se trata es de tener que poner dinero para hacer unos campos, me explicó toda la situación, pero que estaba abierta a poder encontrar un... Un terreno y una solución de uso deportivo. Una solución o un terreno que no tenga nada que ver con la ciudad deportiva 92, en cualquier espacio que Granada tenga deportivo, donde está claro que ahora al ayuntamiento no le podemos decir que se gaste 5, 6 o 7 millones de euros en una ciudad deportiva, pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero claro, nosotros lo que no podemos es inventarnos un terreno, eso ya tiene que ser más bien una cesión para tantos años, pero vamos, que nosotros en esa dinámica... Y porque en Notura, en Notura se está en esos terrenos, ¿no? No, en Notura el problema es que el ayuntamiento sabe que me utilizó como medio para inaugurar unos terrenos y hubo un problema entre el alcalde, cambio de alcalde, una situación incómoda en la cual nosotros ahí ya no podemos entrar. Nosotros, si tenemos que pedirle una cesión de terrenos, preferimos pedírsela a nuestro ayuntamiento, que es Granada. Ahora, en ese caso, Notura nos prometió que lo hacía todo él, que nos hacía la ciudad deportiva y el terreno, y en ese momento, cuando no tienes nada, tienes que admitirlo. Lo que no pensaba yo en mi vida es que me iba a engañar, que el engaño llegaba a ese extremo, ¿no? ¿Y lo de la ciudad deportiva Granada 92, en qué punto se encuentra? ¿Y su relación con Carlos Marsaya, que ha salido ese tema? No, la ciudad deportiva 92 es un tema que sigue en manos de un juez, de una administración concursal, de unos acreedores, donde es verdad que personalmente yo estoy como acreedor, pero es algo que está por decidir. Es decir, no cabe duda que si la decisión al final tuviera que ver que ese terreno lo consiguieran a cambio de mi deuda a mi persona, no cabe duda que yo lo cedería al Granago de Fútbol para intentar que tuviera campos de entrenamiento. Pero ahora mismo no podemos pensar en eso, porque es una situación que no sabemos hasta cuándo se puede alargar. Yo creo que ahora mismo tenemos que independizar Granada Cuy de Fútbol a eso, y Granada Cuy de Fútbol simplemente si el Ayuntamiento no cede unos terrenos, pues estaríamos dispuestos a invertir en esos terrenos y crear una ciudad deportiva. Hay un tema personal que si quiere, me habla de él, y si no puede decir que no perfectamente, y es la venta del ciudad de Murcia a Carlos Marsa, cuando se transformó Granada 64. Parece ser que hubo una sentencia y que le condenaban a pagar una cantidad a una persona que había intermedido en esa operación y se declaró insolvencia por parte de su persona. ¿Cómo es posible que no se haya insolventa ante una situación de ese tipo? O a lo mejor no es así la situación. No, no, sí, vamos. El tema es ingrato hablar de situaciones así. El tema sucedió de la siguiente manera. Mira, cuando yo vendo el terreno, es cierto que Carlos Marsa siempre iba con una persona. Y yo aclaré y pregunté quién era esa persona. Y esa persona, pues Carlos Marsa siempre decía que era una persona suya. Cuando vamos al notario a firmar el compromiso de venta, esa persona se dirige a mí y me dice que su comisión no la hemos pastado. Yo digo, mira, yo he tenido con Carlos Marsa cinco o seis reuniones con su abogado. Tú apareciste en la primera vez. En Sevilla, ¿no? En Sevilla. No, la primera vez, para ser cierto, fue, apareció en mi casa en Murcia. En mi casa en Murcia. Se quedó en la puerta una persona en un coche que yo no la vi y que es esa persona. Es decir, que es esa persona, yo no la vi. Se quedó una persona en el coche. Yo creo que actuó de chofer porque Carlos Marsa no tenía carné de conducir. Luego, como en el juicio sacó las entradas de ese partido de la ciudad de Murcia, a mí Carlos Marsa me pidió dos entradas. Me imagino que sería él, ¿no? Porque en el juicio dijo que había acudido a ese partido. Segunda vez, me llama por teléfono y me dice que Carlos Marsa está interesado en verme en Sevilla. Yo le digo, bueno, pues que venga, estoy en Sevilla, pues que venga a Sevilla. En esa reunión solo habla Marsa conmigo y él es cierto que está presente en la reunión. Y ya llega un momento que le pregunto, ¿se puede hablar delante de esta persona? No, no, mira, esta persona viene conmigo, no hay ningún problema. Pero cuando me pide la comisión es cuando le digo, Carlos, mira lo que me está diciendo esta persona. Y Carlos Marsa dice, no, esto es cosa mía. Yo le daré unos pagares, que por cierto se los entregó, y eso tú no tienes nada que ver. Resulta que todo eso, pues hay fotos, en las cuales en el notario está esa persona, utilizan unas entradas que yo le di a Carlos Marsa para la ciudad de Murcia, utilizan este tipo de manifestaciones que yo las doy, y vamos a un juicio. Y en ese juicio yo gano el juicio. Es decir, cara a cara, yo explico lo mismo que aquí, y la jueza, pues me da la razón. Pero ellos recurren a otro tribunal, y en ese tribunal no hay juicio, simplemente ponen todo este tipo de cosas, y es creíble por parte del juez. Y al final deciden imponerme a mí una sanción de, lo valoran en 300.000 euros, me parece que era. Claro, yo por unos problemas personales, y por unas situaciones, soy presidente del Granada, puedo ser una persona, pero la insolvencia no tiene nada que ver, la insolvencia no tiene, es un problema que tuve en mi vida, en los cuales soy una persona insolvente, pero no soy insolvente cuando ocurre lo de este señor, soy insolvente muchísimo antes. Insolvente es que no tiene solvencia para pagar esa deuda. Entonces, sucede que hablan de eso como si fuera importante, cuando ahora mismo puede ser una persona insolvente perfectamente, y no supone que no pueda ser presidente de Granada, porque no tiene por qué tener dinero. Es decir, uno puede ser presidente de Granada, y no tiene por qué ser millonario, simplemente puede ser un buen gestor, y puede llevar las cosas deportivamente bien. Yo creo que ya es suficiente, porque nos hemos pasado ya de horas, ya me están regañando, si te tengo que decir una cosa, estamos a tres o cuatro días de jugar con el Sevilla, tu amigo del Nido además, que tiene una magnífica relación con él, algo nos llevaremos de ahí. Bueno, ya sabes que la esperanza antes de un partido mía siempre es ganar. Nunca pienso en un punto ni en cero, siempre pienso en tres. A por los tres puntos. Luego el fútbol te da o te quita y sabremos lo que pasa, pero en este momento la esperanza mía es ganar. Y disfrutar de las visitas del Madrid y del Barcelona, que es importante. No, no, disfrutar no, hay que ganar también. No, no, además de ganar, digo, es que el aficionado, como va a disfrutar de verdad, es ganándole al Madrid y al Barcelona. Sin casillas lo mismo es más fácil. Bueno, yo lo que espero es que siempre hay que tener la esperanza que el Granada le puede ganar en un partido a cualquier equipo y al Madrid y al Barcelona, pues hay que intentar ganar. Y ya está. Muy bien. Rafa, ¿tú quieres apuntar algo más? Bueno, nada, nada. Ha sido un placer y la verdad es que, bueno, poco se nos ha quedado en el tintero, ¿no? Yo creo que te hemos preguntado todo. ¿Nos aconseja que te preguntemos algo que se haya quedado? No, 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 que va. Yo creo que ya estoy saturado de preguntas. Pues muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros. Ha sido un placer, como siempre. Creo que la afición de Granada ha podido quedar perfectamente satisfecha con las respuestas que ha dado a todas las cuestiones que se nos han ocurrido y que próximamente, de nuevo, en esta que es tu tele, en Gran Club de Fútbol de Televisión, que te veamos pronto por aquí a ver si celebramos la permanencia aquí. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Quique. Gracias, Rafa. Gracias, Antonio. De nada. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aquí han tenido, en Cúbica Televisión, en la televisión oficial del programa, Gran Club de Fútbol de Televisión, al presidente respondiendo a todas las cuestiones. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa.